¡Esta es la evocatoria! ¡Votemos por el no! ¡Lima no, no, no puede parar! ¡Lima no puede parar! La ordenanza, producto de movilizaciones, gestiones y como siempre, la lucha del hombre pobre a la de Susana ha dado frutos. Ya se puso la ordenanza 1643 que crea el programa metropolitano de vivienda popular. Esta aprobación de la ordenanza logra un objetivo final. Hay tantas familias, tantas familias, tantos hombres y mujeres, tantos padres, porque estamos sin techo. Y hoy, gracias a Susana Villarán, se abre una puerta para tener un techo digno, para tener capacidad de vivienda. Es el gran momento, por eso Movimiento Sin Techo está aquí. Movimiento Sin Techo, que reconoce que con las luchas se conquista, con las luchas se conquista. Así es, por eso los coineros y mafiosos están rabiosos, están rabiosos y desesperados. ¡Tenían 35 puntos de diferencia! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, ya no, 20, ahora no, 15. ¡Mentira de los delincuentes! Susana no se va, no se va, no se va, no se va. ¡No, no se va! ¡Susana no se va! ¡Por el no, compañeros! ¡Por el no! Todos tenemos un derecho, compañeros. Y este, el 17 de marzo, estaremos con el no también, compañeros. ¡Viva Vitante! ¡Viva Vitante! ¡Viva Vitante! ¡Viva Vitante presente! ¡Viva! ¡Viva Vitante! 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 ¡Viva Vitante ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, entre todo, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Medina. Reciban el saludo. Reciban el saludo a nombre de las diferentes bases de Lima Sur. Como son San Juan de Miraflores, Chorríos, Villa María de Triunfo, Villa El Salvador. En esta tarde nos estamos haciendo presentes para reafirmar. ¡Con el arte! ¡Está salido! Luis Bravo, Chauca, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, compañeros. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí reunidos, todos por un mismo fin, que es una vivienda y por apoyar también el no. Así que, compañeros, una fuerte plena para ustedes mismos y que viva el no. ¡MST! 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 Estamos aquí reunidos a las bases a las que yo represento. San Martín de Porrio, Canela, Pachacute, Ventanilla y toda la gente que está apostando por el no, para que la doctora Susana Villarán se quede aquí a gobernar y también felicidades aquí a vía, señor de los milagros. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias, compañeros! Somos madres trabajadoras, inteligentes, optimistas y madres solteras, que luchamos con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestros hijos, para tener lo que nosotros queremos, que es una vivienda digna. Y como parte de ellos también, a los que nosotros le violan es una mujer, y en estos momentos se están siendo bajados los recogadores, que normalmente buscan un vínseg, personal y político. Y esto no lo vamos a permitir. Tenemos que defender nuestra ordenanza municipal, la 1643. Para eso compañeros, este 17 tenemos que marcar 40 veces más por el apoyo que Juana nos está dando. Y lo que queremos es que este momento de la Comisión de Vivienda apruebe nuestro proyecto 2.000 que está parado en lo que sí, señor Inesquiano. Y le perdí lo mismo, ¿entendí? Al ministro José José José, que se dio de vivienda, que no habría sido su problema, porque si no es así, el señor Inesquiano. Que no es el pueblo, lo importante es la gente, y por eso, para no destruir Lima, para no corromper Lima, para no regresar al pasado, hay que decirle no, hay que decirle no. Que ese grande viene esa campaña de Rosa, que se va a ser, que el intento dice no, 40 veces no. El pueblo quiere escuchar todos los instantes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo quiero también a Susana. ¿Y saben por qué queremos a Susana? Yo he venido hoy día a contarles, compañeras, compañeros, por qué Susana Villarán se comprometió y dónde está Susana. Susana está con el movimiento popular y lo demuestra no estando parada en un escenario o no yendo a una reunión a contar algo. Susana lo ha demostrado con acciones, con acciones concretas. Y esas acciones concretas se han reflejado con qué? Con que hoy existe en la Municipalidad de Lima algo que no existió desde hace más de 40 años. Y qué cosa es eso? El programa municipal de vivienda popular. El programa municipal de vivienda popular. Y eso, compañeros, vecinas, amigas, hermanas y hermanos. ¿Eso fue fácil? ¿Eso fue fácil? No los escucho. No fue fácil. ¿Y saben por qué no fue fácil? Porque en este país y en muchos de nuestra región hay quienes creen que la vivienda no es un derecho. Hay quienes creen que la vivienda es algo de lo que se tiene que cargar uno solito y que en realidad ese no es un tema por el cual la Municipalidad se deba preocupar. Cuando empezamos las conversaciones, Ester no me va a dejar mentir y le voy a pedir que venga y le pido un fuerte aplauso porque esta mujer es una mujer valiente, es una asesora importante. Ella vino de la Municipalidad de Lima, me vino a buscar porque soy Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano a decirme, Marisa, es fundamental que saquemos esto. Es fundamental que saquemos una ordenanza. Y al comienzo nosotros decíamos, podemos hacer unos pilotos, no es necesaria la ordenanza. Y Ester nos decía, no, es importante sacar una ordenanza. ¿Por qué? Porque una ordenanza, hermanas, una ordenanza a las madres que están acá, que son varias, es algo que nos permite, ¿qué cosa? Continuidad. Es una norma, es una ley. ¿Qué cosa hace eso? Que no se trata de que a mí me beneficien porque a mí me tocó, porque soy amiga de un dirigente o de otro. Eso significa que va a seguir existiendo esta política. Y ese ha sido el compromiso de Susana Villarán. Y esa ha sido la muestra más importante de Susana Villarán. Y por eso hoy día tenemos que decirle a Susana que nosotros estamos con ella. Estamos, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Y Susana está con nosotros. ...importante, Anel, Anel, ven por aquí, ven, cláusen. Un saludo, por favor. Bueno, un saludo, un abrazo, sí, un abrazo de 40 abrazos. Por 40 veces, no. 40 veces, no, porque no queremos que se detenga esta ordenanza. Un aplauso para todos los que han hecho la ordenanza. De este lado y de este, que es el mismo, que es realmente admirable. Yo, cuando me integré a esta campaña que me dieron el honor de acompañar, de ayudar, encontré realmente un movimiento social decidido a defender los avances para la ciudad. Y ustedes son expresión de eso. Y ustedes, entonces, son los mejores personeros y las mejores personeras aquí, en las calles, hasta el 17 de marzo, para asegurarnos que no se detenga el programa de vivienda popular, que no se detenga ese empuje, ese emprendimiento que ustedes han sabido tener y que ustedes han sabido transmitir y que Susana Villarán ha liderado como una autoridad que cree en la participación ciudadana, como una autoridad que cree en la concertación, como una autoridad que ha logrado que multipartidariamente, como lo saben los regidores, las regidoras, lograron concertar para sacar una ordenanza y, como lo ha dicho su asesora legal y todos los involucrados, involucrar también al gobierno central. Entonces, si nosotros queremos un país concertado, un país desarrollado, Lima va a dar el ejemplo. Y ustedes van a ser el motor del no a la revocatoria, del no a la paralización, del no a la pérdida de tiempo y dinero. Queremos que el dinero que se gastaría en una nueva elección se invierta en los bonos que se necesitan para trabajar por la vivienda popular. Así que, un abrazo de 40 veces no para ustedes y decirles, aquí nada más, en Plaza Loñez y 598, inscribirse como personeros y personeras. Pero, sobre todo, antes de esa elección tenemos días contados, pero totalmente necesarios para enseñar a votar. No nos olvidemos que son 40 veces no, no a la revocatoria, no al atraso. Promovamos proyectos de inclusión social y democracia como es el de la vivienda popular. Aplausos para ustedes y las autoridades y los procesadores aquí. ¡Vamos! Por favor, Rubén Pérez, que venga por aquí, presidente del MST. Rubén, el pueblo quiere escucharte. Rubén está también por el no. ¡Vamos, Rubén! ¡Habla, Julián! ¡No, no, no! ¡40 veces no! ¡No, no, no! ¡40 veces no! Señor Teniente Alcalde, señores autoridades presentes, dirigentes de organizaciones gremiales y políticas, amigos, compañeros, pueblo de Lima, Tengo el gran honor que la historia me otorga de hablar en nombre de los pobres, en nombre de los pobres del MST, que se han hecho presentes en esta noche, impulsando este mitin en esta plaza histórica para respaldar a una gestión transparente, a una gestión que se identifica con el pueblo, que es la gestión de Susana Villarán. Quiero aprovechar también, ya que la prensa está presente, y decirle ante la opinión pública, qué es lo que está pasando con los pobres de Lima, y no solamente con los pobres de Lima, sino con los pobres a nivel nacional en el tema de la vivienda. Ya lo han dicho acá, los pobres no tenemos un programa, y esto se debe porque la política de vivienda que se ha venido desarrollando desde la época del gobierno de Fujimori y se ha ido projuchichando con los demás gobiernos que hemos tenido, es una política antidemocrática, usurera, discriminatoria y elitista. Ni una vivienda se ha construido del programa Techo Propio en Lima el 2012, siendo el programa que beneficia a los sectores populares. Sin embargo, nueve millones de metros cuadrados de cemento ha ido a resolver el tema de la vivienda de la clase media para arriba. Esa política lo ha implementado la dictadura y a partir de esa fecha el derecho a la vivienda la sometieron a la regla del mercado, a la oferta y la demanda donde los pobres quedan siempre discriminados. Por eso, como dijo la compañera Susana, una luz, una luz de esperanza que nos ha traído la Municipalidad de Lima con la aprobación de esa ordenanza 1643, una conquista del movimiento de los sin techos metropolitanos del Perú, una conquista de los pobres, porque hemos sabido que se agendice, hemos sabido convencer a los regidores que aquí están presentes, a las autoridades para que se aprueben. La ordenanza va a crear programas de vivienda popular y esto no es fácil porque del otro lado de la orilla sabemos que hay intereses grandes que se han venido aprovechando de la tierra del Estado. el Estado se ha convertido desde hace 20 años en un Estado promotor, facilitador de normas, le entrega las tierras barateadas, le entrega el dinero de los peruanos a través de los subsidios para que estas grandes inversiones que se dedican a la industria y a la construcción amasen fortuna discriminándonos, negándonos a nosotros los pobres tener derecho a la vivienda. ¡Abajo de la revocatoria! ¡Abajo de la revocatoria! ¡Palmas compañeros! ¡Fuertes palmas de unidad! ¡Fuertes palmas por el grupo de dirigentes de marzo! Cuando nosotros decidimos luchar contra la revocatoria era también luchar por vivienda popular y no nos equivocamos. El 5 de enero del año pasado decidimos salir a las calles y hemos desarrollado importantes movilizaciones pasacalle por todos los distritos volanteo tintas creando conciencia en la ciudadanía. Hoy con este mitin estamos cerrando esta campaña y quiero agradecer aquí compañeros a todos ustedes pero sobre todo a las mujeres a esas mujeres con su decisión firme con su coraje con su sacrificio han llevado a cabo todas las tareas del movimiento centeño y con todos ustedes de toda la Lima de todos los distritos hoy nuestro movimiento es grande hoy nuestro movimiento es fuerte por eso compañeros este 17 de marzo vamos a celebrar todos en la plaza San Martín la victoria del pueblo la victoria de los pobres la victoria del MST muchas gracias compañeros la victoria del MST muchas gracias